Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Aquí quien habla es Alexandre Bonifacio desde Stetson, Brasil. Les presento la nueva línea de amplificadores digital Bravo Base. Tenemos los modelos de 3, 5 y 8 mil. Aquí estamos con el modelo de 5 mil. Es un amplificador pequeño y robusto. Él acepta tensión hasta 17 voltios. Doble Born de alimentación para cables hasta 70 milímetros. Acá a otro lado tenemos Input, entrada de la señal que se amplificará. Level, control del nivel de la señal a la entrada del amplificador. Crossover, filtro subsón. Este control variable permite seleccionar la frecuencia inicial de 5 hasta 40 Hz. Que será reproducida por el amplificador. Filtro Low Pass. Este control variable permite seleccionar la frecuencia final de 30 hasta 250 Hz. Que será reproducida por el amplificador. Bass Boost. Bass, control variable para refuerzo de graves de 0 dB hasta más 10 dB. Frecuencia. Control variable para la activación del refuerzo de bass de 30 hasta 70 Hz. Claviflet. Este interruptor le permite activar o desactivar el modo Flet. Los ajustes realizados en los controles Crossover y Boost se deshabilitarán al usar este modo. Conector de la salida. Speakers. Salida mono de la señal amplificada para conectar los autofoses. Todos los modelos trabajan con la impedancia mínima de 1 ohmio. Acá tenemos los LEDs de indicación. Power, LED azul. Indica el funcionamiento del amplificador cuando está encendido. Prox, LED rojo superior. Indica que el amplificador encontró fallas y entró en modo de protección, lo que le obligó a apagarse. Consulte la tabla de protección y continuación para ver el posible problema y vuelve a encender el amplificador. Clips. LED rojo inferior. Indica distorsión de la señal en la salida del amplificador. Esta es la nueva línea de amplificadores digital Bravo Base. Tenemos los modelos de 3, aquí 5000 y 8000. Aquí quien habla es Alexandre Bonifacio desde Stetson Brasil. Stetson, potencia sin límites.